¡Ahhh! ¡Ya estamos por aquí! ¡Activos! A ver si se me pierde nada hoy... Parece que un gusiluz con el... Con el... ¡Dale, hombre! ¡Dale, hija! ¡Dale! ¡Me cago en trash! Parece un gusiluz con el micro ahí. Bueno, otra vez, entrenamiento nocturno. Ya sabéis que... Los sábados me gusta ir de noche. Había una persona que me preguntaba... Bueno, que me comentó que qué patrón llevaba. Que había visto los vídeos y no veía un patrón coherente. Lógicamente que no hay un patrón coherente porque... Pues hay días que yo descanso de entrenar. Y esos días grabo... Otros vídeos hablando. Y... Voy subiendo los vídeos progresivamente. Lógicamente, quizás... Hoy estoy grabando este vídeo. Que va a ser entrenamiento de brazo. Y subo este vídeo cuando pasen tres o cuatro días. Es decir, yo no voy subiendo... El vídeo diariamente... Mmm... A la perfección. Sino que, lógicamente, pues tengo... Hay días en los que subo otra temática de vídeos. Que no son de entrenamiento. Y por lo tanto, pues se van solapando. Y por lo tanto, el... Si intentas buscar un patrón, no lo encontrarás. Bueno. Hoy día de brazo. Ya sabéis que hay... Bueno... ¿Qué cojones? Ya sabéis. Habéis dicho mucho que... Grabe con el... Con el moco, ¿no? El moco práctico. Que el moco práctico, que os cae muy bien. Pues bueno, moco práctico va a estar... En el ginásio donde voy a entrenar brazo. Va a estar moco práctico. Y luego vamos a ir de cena con moco práctico. La cena no creo que grabe nada. Pero bueno. La cena con moco práctico. Una amiga suya que es... Se llama Tetas Gordas y... Bueno, le llamo yo Tetas Gordas. Y... Y más gente que... Que no tiene motos porque tampoco los conozco bien. Pero bueno. Día de brazo. Eh... Vamos a ver que tienen las sensaciones en los codos. Porque ya sabéis que me estaban molestando los putos codos. Pero la verdad que bueno. Ayer hice pecho. Me fue bastante bien. Ahora me siento bastante mejor. Me parece que la suplementación que utilicé también está... Me está ayudando. Siempre que me han molestado las articulaciones. Luego he tenido ligeras molestias. Es la suplementación que utilicé de glucosamina, conduritina y MSM. Me fue de puta madre. Hay gente que me ha preguntado. Sube. Y coméntanos en qué páginas compras la suplementación. Tal, sí. Claro. Y qué más quieres. Que te vaya a tu cama. Te arrope. Te... Te de cuatro besitos de buenas noches. Pues no. Perdón. Toda esta información está subida. Lógicamente. O la subo en Patreon. O si te suscribes al Patreon. Ahí sí que me puedes preguntar. Y, lógicamente, pues... Te lo diré sin problema ninguno. Bueno. Vamos a... Os voy a grabar el entrenamiento completo de brazo. Bices, trices. Valoraré las sensaciones. En el entreno de trices, lógicamente, pues voy a modificar ciertos ejercicios. Por ejemplo, no voy a hacer press francés. Que es más demandante para los codos. La extensión de este polea quizá la haga con cuerda. Bueno. Lo voy a hacer un poco más, lógicamente, por sensaciones. Valorando que no me moleste ningún ejercicio. Antebrazo quizá no lo hago ya. Porque el antebrazo puede ser incluso que se me cargase también los codos del tema del antebrazo. Entonces, bueno. Voy a ser bastante conservador. Y poco más. Pues... Como moco práctico me ha dicho que vaya rápido, que tal. De hecho, ya tuvo que parar por ahí a mear, creo. Que se está meando. Pues, bueno. Lo dejo aquí. Y ya nos vemos en el... En el gym. Bueno. Lo habíais pedido. Lo deseabais. Tenemos al moco práctico con nosotros. Esto va a ser como un romance. Y vas a experimentar lo mismo que experimenté yo al principio. Os va a hacer mucha gracia. Que manje y tal. Y cuando vayan pasando los vídeos vais a decir. Estoy hasta los cojones. No queremos... No queremos que salga más. Eso piensa de mí. No puede que se me. No puede que se me. Le he dicho. Venga, entrena. Vamos a empezar... Hoy hacemos brazo. Empezamos por tríces. Ella va a entrenar conmigo. Como va a ser un entrenamiento suave. Para que no me duelen los codos. Pues yo también. Pues voy a entrenar como co-práctico. Porque yo hago mañana 14 kilómetros. No voy a entrenar. Ah, joder. Así que... Voy a hacer algo que no me... Que no me... Impida correr mañana. A lo que vamos. Que Víctor no puede vivir sin mí. Porque... No puede ni coger un avión sin mí. ¿Cuántas? Series de... Vamos a hacer series de 15 repeticiones. Llevar sangre a la zona y no... Es que el otro día metí todo el peso. El otro día metí todo el peso y hice el burro. Entonces... Bueno, hemos hecho ya el calentamiento. Ahora vamos a hacer tres series. De unas 15 repeticiones. La clave de la cuerda es... Apretar bien abajo y estirar bien. Si nos quedamos a medias... No vamos a notarlo igual. Entonces hay que estirar bien... Y bloquear abajo. Estirar y bloquear abajo. Estira bien. El peso, lógicamente, que vais a movilizar con la cuerda... Va a ser menor. Que utilizando... Barra V, barra recta. Como diréis, ¿qué es mejor? Pues... Ni una cosa es mejor que otra. En esta fase... Que yo, por ejemplo, no quiero estresar la articulación... Pues meto cuerda. Y la verdad que estoy notando mucho... El trabajo muscular. Si fuese una fase de volumen... Con química, etc. Pues bueno, metería... Barra recta o barra V... Y tiraría a meter peso. Entonces depende de la fase en la que estéis... Y depende de cómo os notéis. Está bien. Vale. ¡VenOR! ¡Venor! Hoy el entrenamiento va a ser bastante metabólico, ya sé que está haciendo gilipollas ella. Descanso breve y vamos a hacerlo bombeando. Última serie, aquí os voy a dar un truco que es bastante interesante. Va a haber un momento en el que no podáis llegar hasta abajo a bloquear, a mí me interesa llegar hasta abajo en todas las repeticiones. Entonces, cuando no podáis, en vez de llevar los banderales separados, que se toquen las bolas, que se toquen una bola con otra. Y vais a poder sacar unas cuantas repeticiones más apretando bien abajo y hacerlas más parciales. Voy a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a poner el segundo ejercicio, que va a ser extensión de tríceps tras nuca unilateral con pesa. Es un ejercicio que a mí yo nunca le acabo de coger el punto ni tampoco nunca me ha encantado. De todas formas, ves a bastantes culturistas a hacerlo. A, por ejemplo, Urs, Urs Kalevczynski, el atleta de clase, lo he visto a hacerlo. Y a más atletas. Lógicamente, es un ejercicio en el que tenemos una posición elevada de nuestra articulación del hombro. Y, por lo tanto, ese grado de flexión va a implicar que lo que es la cabeza larga de tríceps se estire más y pueda entrar o pueda favorecerse su desarrollo. De hecho, ya sabéis que a mí me gusta meter un ejercicio siempre con los codos pegados, otro con el brazo más elevado y otro incluso más elevado, que va a ser el que hagamos después. En este, si yo lo hago de esta posición, tengo lógicamente un recorrido muy malo de la articulación del hombro, tengo poca movilidad y me molesta, no estoy cómodo. Entonces, yo tengo una adaptación. De hecho, esta adaptación la vi, este ejercicio lo vi adaptado de esta forma en un libro que se llama Target Bodybuilding. El autor es Peral Tech, que es un científico, bueno, sí, una persona que hacía estudios de electromiografía. Bueno, Peral Tech. El libro está bastante bien, es un libro clásico que hace como una imagen, una tomografía computerizada para valorar la activación de los diferentes grupos musculares con los ejercicios. Es un libro clásico, yo lo tengo y me parece interesante y este ejercicio vi que lo realizaban así. Y os lo voy a enseñar. Fijaros, un banco plano, os tumbáis de forma lateral y desde esta posición extendemos arriba. Fijaros, pues así sería. De esta forma vamos a suplir esos rangos, esos grados que a mí me faltan de flexión y vas a estar muchísimo más cómodo y vas a notar mucho mejor el trabajo del tríceps. Entonces, aquí se puede alternar un lado y otro, hacerlo bastante metabólico y sí que es verdad que en este ejercicio, una vez que llegas al fallo, aunque quieras hacer las parciales, prácticamente no puedes, que es a mí lo que me jode. Que aunque quiera tirar, no puedo. Entonces, bueno, un ejercicio más, que como digo a mí, yo nunca le acabo de coger el truco, pero atletas como Ligene y muchos lo hacen. Entonces, bueno, hay que darle variedad. Y sí que es verdad que, por ejemplo, no me está tirando nada el codo y estoy localizando bastante más el músculo. Entonces, para darle variedad. Aquí no metáis mucho peso, meter poco peso. Tampoco hace falta llegar hasta arriba, bloquear, sino que, sobre todo, interesa ese trabajo de estiramiento para trabajar la cabeza larga. Y es un ejercicio que, bueno, quizá por los ángulos en los que te colocas, los ángulos, pero bueno, el trabajo va a ser diferente. Así que, un ejercicio más. Este sería el segundo ejercicio de tríceps. Un poco práctico, ya veis cómo entrena, ya me he ido hablando por teléfono, ya veis cómo entrena. Y luego haríamos otro más de tríceps. Así que, bueno, segundo ejercicio. Ahí está ahí laísana, la sirenita. Está entre una ballena y una sirenita. Tercer ejercicio de tríceps es una superserie. Extensión de tríceps tras nuca. Fijaros, una ejecución perfecta a manos de moco práctico. Bueno, perfecta, así, así. A mí me gusta estabilizarme. Yo lo que hago es poner aquí las piernas. Lo ideal es que tengáis una pole atrás, apoyéis el culo, pero en este caso la máquina no da de sí. Aquí vamos a hacer series de 15 o 20 repeticiones, alto número de repeticiones. Volvemos a usar cuerda. Podríamos cambiar el tipo de agarre. Y vamos a hacer una superserie de aquí. A hacer en la máquina de dominadas asistidas. Extensión de tríceps con asistencia de la máquina, que ahora os lo enseñaremos. Es una superserie que, bueno, para acabar tríceps va bien. Vamos al siguiente. Tenéis que tener esta máquina, lógicamente, en vuestro gimnasio, pero va bastante bien. Aquí vamos a centrarnos en la contracción. Fijaros, subimos un poco y contraemos. Una, dos. Me están desbalando las manos. Aquí lo ideal incluso es, no sé, me sudan y me desbalan. Pero, bueno, la clave aquí es focalízate en la contracción. Focalízate en la contracción. Entonces tenemos un ejercicio de estiramiento y un ejercicio de contracción. Una superserie que, bueno, para darle variedad está bien. Como veis, a mí me gusta el que me preguntaba antes qué orden llevo yo en el entrenamiento. Yo llevo entrenamiento caótico. Es decir, yo igual vengo un día y me da por hacer de forma instintiva. De hecho, había gente que tenía de forma instintiva. Había un culturista que tenía unas piernas de la hostia, que no me acuerdo cómo se llamaba, como siempre. Tengo Alzheimer ya. Se llamaba... No me acuerdo. Le llamaban coaxila, del cuadricis que tenía. Un cuadricis y unos tríces de la hostia. Y ese tío se murió, de hecho, por todo el tema de drogas y eso, se murió. Y ese tío entraba instintivamente. Llegaba y me toca hacer pecho instintivamente. De hecho, el San Sulek entrena bastante instintivo. Es decir, según lo que va viendo él. Y no está mal. Gente que es especialista en el entrenamiento, al final, tú sabes lo que tu cuerpo va a necesitar. Si necesitas hacer más, menos, bloquea. Eso, sube un pelín solo. Sube. Tírices. Aguanta ahí un segundo abajo. Una. Clava abajo, clava abajo. Bueno, no me acordaba del nombre del culturista y se llamaba Paul Di Mayo. También llamado coaxila. O sea, ese tío estaba muy, muy fuerte. Cuádrices y tríces increíbles. Paul Di Mayo. Usted estás muy fuerte. Y luego se metió en un tema de drogas y tal y se acabó. Y luego se murió. De hecho, creo que tuvo que pedirle que le dejase dormir al del gimnasio. Unas movidas muy raras. Tener la historia de Hugo Bandanos la cuenta en YouTube. ¿Cómo lo sabes? Todo eso. Porque me encanta. Bueno, ¿qué sucedía? Que ese tío entrenaba instintivamente. Es decir, llegaba... Yo también. ¿Qué opinas tú del entreno, por ejemplo? Es decir, que tú no lleves una rutina. Lo llevo bien si sabes lo que estás haciendo. Porque yo veo mucha gente joven ahora instintivamente entrenando y no hacen una mierda. Si eres experto, como yo, por ejemplo, yo sé que el lunes me toca pecho por mover ejercicios. Sinceramente, de hecho, yo mido, las rutinas de mido, cambiaba ejercicios semana a semana. Hombre, no cambiarlo tanto, pero... Instintivamente, si sabes, pues ajustarlo tú. Si eres un gym rat de 16 años, no tienes ni idea. Porque he visto a gente hacer bíceps y al rato le he visto la jaca. Y digo... Sí, eso no tiene sentido. Eso no es instintivo. Pero yo, por ejemplo, hoy, respecto al otro día, lo único que cambié fue algún ejercicio y tal. Vas cambiando, no modificas tanto el entreno. Sabes realmente lo que cambia y lo que modifica. O sea, te hace un poco más flexible el entreno, quizás más divertido. No se te hace tan monótono. A mí realmente estas seis semanas apuntando en el cuadernito... Mira, a largo plazo, no sé si me acabaré poniendo más o menos fuerte, pero a mí me gusta disfrutar del entrenamiento. No me gusta ser rígido de venir a controlar el tiempo con el reloj. Porque he controlado el tiempo a veces con el reloj. Descansa dos minutos, eso es una mierda. Y lo de la libretita, para mí personalmente también. Porque realmente me da igual lo que yo moví la otra semana. Esta semana, por ejemplo, me duelen los codos. Yo no me voy a mover lo mismo, ni voy a hacer los mismos ejercicios. Entonces, incluso en este gimnasio, yo cambio de gimnasio de vez en cuando. Entonces, tú ya no puedes, no va a ser exacto eso que apuntes en la libreta. Y yo creo que mentalmente tú sabes más o menos lo que mueves en un press de banca, más o menos. Entonces, si entrenas para hipertrofia, para ganar músculo, no creo que la libertad sea necesaria. Para gente de fuerza, powerlifting ya es otra cosa. Hay que apuntarlo. Porque están trabajando con porcentaje. Claro, se entrenan con porcentaje. Al 90, al 95, RIR 1, RIR 0. Entonces, para eso necesitas saber cuál es su repetición máxima. De hecho, el tema volumen de entrenamiento, de cuánto volumen hago. Vosotros ponéis a entrenar trices y tú sabes realmente si podíais tolerar un poco más de volúmenes en treno o no. De hecho, llega un momento en el que haces tanto volúmenes en treno que dices, no me está sirviendo para nada esto. Es decir, como que tu cuerpo te lo dice. Es algo que tienes que llevar mucho tiempo, pero lo acabas sabiendo tú instintivamente. ¿Algo más que decir? No. Vamos a por el bíceps. Sí, ni lo que vamos a comer pizza hoy. Esta solo está pensando en una pizza. Y vamos con una amiga de ella que ya le hemos apodado. Ya todos han salido. Vamos a ir a un cumpleaños. De un fan. Que es una amiga suya. Bueno, vamos a hacer bíceps. Eso lo cortas. Bye. Bueno, primer ejercicio. Vamos a empezar desde polea para activar el bíceps. Entonces, vamos a hacer bíceps desde polea baja con barra recta. Luego, posiblemente, metamos un martillo ya con pesas. Si empezamos con pesas, a mí, el otro día, por ejemplo, al empezar con pesas, me tiraba más los codos de los antebrazos. Entonces, vamos a calentar en polea, que la polea para activar bastante bien y no molesta nada. Y ya para acabar, vamos a hacer bíceps en máquina Scott, que la que hay aquí, ya sabéis que a mí es la que más me gusta. Y luego, quizá, metamos un poco de antebrazo. Barra recta, un poco escojonada, pero bueno, es lo que hay. Este ejercicio es un ejercicio que me encanta, para la congestión que se siente. Me encanta. Todo lo que hagáis en polea, y sobre todo si son estas desmultiplicadas, que tiene un sistema de poleas que transmite las fuerzas, pues la tensión es muy constante. Entonces, se nota un trabajo bastante para bíceps, para brazos bastante buenos. A mí me gusta. En todo este trabajo de bíceps, si sabéis trampear, pues os puede dar más activación, pero hay que saber. Lógicamente, veis una persona avanzada como Brans Warren, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ese tío sabía lo que hacía, aunque lo veáis hacerlo, entre comillas, mal. Pero no está mal. Es una persona avanzada que sabe usar esa inercia. Si no has avanzado, no lo intentes. Es una persona avanzada como Brans Warren, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si es enorme. Pon tu brazo al lado de mi antebrazo, a ver cuál es más grande. Gírate tú. Antebrazo. No, el díceps. No me lo tapes, que me tapas tus tríceps. ¿Qué es más grande? Antebrazo como brazo. ¿Qué es más grande? Segundo ejercicio de bíceps. Vamos con el tiempo justo. A mí tampoco me gusta meterle un exceso de trabajo al bíceps. En este caso vamos a hacer martillo. Es un ejercicio que, bueno, yo lo noto muchísimo en el bíceps, pero también trabajaré lo que es el brachioradial, que es este músculo del antebrazo, este músculo gordo del antebrazo, pues también se vería involucrado. La posición es neutra. Y, bueno, en teoría, para lo que es las inserciones del antebrazo en los epicóndiros, pues bueno, podría, ahora mismo no me está molestando, pero podría molestar un poco por esa posición neutra, pero es un ejercicio para mí clave, para desarrollar densidad en antebrazos y también en, sobre todo, trabajar también el brachial, que es un músculo que está por debajo del bíceps, que es un músculo flexor puro del antebrazo, pues para trabajar el brachial también va bien. Trabajo al fallo muscular y en este se pueden hacer dos modalidades. Una, neutro puro o, cuando os vais fatigando, tender a rotar hacia adentro, cruzado. Se pueden probar las dos formas y las dos formas para mí son válidas. Yo, según me voy fatigando, sí que verá que tiendo a meter hacia adentro la pesa. Bueno, es probar y un poco para gustos, colores. No existen rutinas especiales, no existen dietas especiales, solo existe trabajo duro y consistencia a lo largo del tiempo. Y no lo decía yo, lo decía Dorian Yates. Cubre máquina, uno de mis referidos, porque trabaja, sobre todo en posición de estiramiento, entonces, lo que es esta parte distal, pues la verdad que notas muchísimo trabajo ahí. Me gusta esta máquina, especialmente. Vamos a hacer tres series, 10, 15 o 20 repeticiones. Las primeras repeticiones más estrictas y, según nos vamos fatigando, metemos más trabajo parcial. Me parece una máquina bastante buena para meterse trabajo parcial. Vamos. 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 Bueno, quizá una placa menos mejor, el tema en máquinas como os paséis un poco de peso ya no notáis igual la contracción, ya no estáis tan cómodos y básicamente es la diferencia de una placa más o una placa menos, entonces controlar al máximo eso, una placa más o una placa menos, puede ser la diferencia entre que tú notes bien la activación muscular o esa activación se pierda y además pierdas tu energía, entonces voy a bajarle una placa y ahora sí meto un par, aquí me gusta hacer bastantes series, me gusta siempre meter alguna serie de regalos, entonces serían tres series en principio pero bueno, quizá meta más y como digo, ese trabajo en estiramiento me gusta porque esta máquina te permite meter ese trabajo parcial en estiramiento, no en todo se puede hacer ese trabajo en estiramiento tiene que ser una máquina específica o en polea, tiene que ser algo específico, el peso libre por ejemplo no te permite hacer tanto ese trabajo en estiramiento bueno, nos da tiempo de hacer el último ejercicio, sí, luego me tengo que duchar porque llevo dos días sin ducharme, yo no me duché antebrazo unilateral en este caso, músculo paquillero, al fallo por cada lado, vamos alternando, un lado, otro lado, otro lado bueno, entrenamiento listo chicos, ya estoy duchado, ya estoy limpio, ahí está el moco que tanto os ha gustado pues ya me ha sacado en el vídeo ahí lo tenéis ¿sabéis qué chicos? os voy a hacer un review de un donos, porque tengo mucho hambre ¿a dónde es ahora? ¿como es para León? pues yo no tengo tanto hambre pues yo me muero y he ido a la gasolinera, a echar gasolina y le he comprado esto a Víctor, porque sé que le encanta a mí me gusta más no, esos no joder, te iba a comprar los de choco pero pensé que... no, que me gustan los del Mercadona, no los de la Marcadona ah, porque ya habéis que estaba, es que en la gasolinera no hay de Mercadona claro, es que la Marcadona es una cagadona pero si vamos a cenar ahora, no andas comiéndolos ya bueno, pues yo como el postre pues yo no como el postre o sea, tengo hambre que el otro día esta se pidió una muguesa de chocolate, es decir, lo nunca he visto mmm bueno, no me queda tanta gasolina mañana le tengo que echar a ver, 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 a ver... eso no vale ni la mitad, eh Hostia, porque los del Mercadona los harán ahí caseros Joder, estos ven todos a ver lo que llevan Pues nos vamos a ir a Nos vamos con su amiga A comer unas pizzas Tengo ganas, hace mucho que no como pizza Las competencias está bastante bien No voy a dar publicidad porque no me dan nada ellos Pero bueno, que os jodan Que por cierto Tendremos noticias nuevas En breves, algo bastante Chulo, interesante, de cara a febrero Aún estamos en enero Nos han invitado a un gimnasio Y bueno, os grabaremos Allí, lógicamente, os haremos un tour De gimnasio y tal Y os haremos un entrenamiento Y bueno, básicamente va a ser un Videoblog El fin de semana en Asturias No vamos a decir alguna ubicación Pero es en Asturias, ¿no? Asturias, patria querida Que bien canta Asturias De mis amores ¿Y qué más? Sigue La tierra De algo verde Tienes que haberte dedicado al canto Asturias De mis amores ¿Por qué no te dedicaste al canto? Porque desafino Ella sería para poner las voces más agudas Si tengo una voz super grave Asturias De mis amores Es de la Testo Alguien dijo en un mensaje a Víctor que Que yo había chupado testo Que yo había chupado polla Que no dijo eso, Víctor Es verdad, es uno Pues no, la verdad que cuando Víctor se echa el Testo Gel en los brazos Yo me aparto como dos metros Que no me toque ni una gota Ni las mascotas se me acercan ¿Te imaginas que un gato te chupa el brazo después de ponerte el Testo Gel? ¿Qué le pasaría? Dicen que las mascotas tampoco pueden... Vale, ahora vete a la izquierda Sería un gato anabólico Un gato anabólico Joder Tira, tira ¿Para dónde? Repto, José Aguado Joder, no veo con la mano ahí Uy, me han servido a tetas teos No sé si es que tengo mucho hambre No Yo es que esta chica no sé dónde salió El único momento que pasó Que pasó a la ansiedad este año Fue la fase de... Justo al acabar de competir Que duró... Unas semanas No, tampoco mucho Yo siempre tengo hambre Ya luego entrando el volumen De hecho ahora ya me está costando comer No me podía pasar a mí eso Joder Yo, mira Estoy triste Tengo hambre Ya, yo es que estoy triste O nervioso Y se me cierra el estómago Tengo hambre Yo es que... Totalmente diferente a mí Yo podría ser yo como tú Joder Desgraciadamente soy así Y así seguiré Y así seguiré Así segui... Mira, hoy es el día de los cánticos Así seguiré... No, ¿cómo es? Se me ha ido el tono Y así soy yo Así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa ¿Qué pizzería es? La competir... Pues si ya lo sabes ¿Pero dónde está? Eh... Pues está... ¿Cuál de ellas? Porque hay varias Pues esta es la que está justo en el centro En la zona de la Plaza Mayor A buen día A ver Pues vamos a comentar un poco Vamos a festejar el cumpleaños De un chico Hermano de una de mis amigas Hermano de una de sus amigas Que encima es un fan mío Y le llevamos un regalo Una camiseta Joder, aquí viene alguien No, dale, dale Dale, intermitente Ya, pero si... ¿Qué? Si viene este... Que hay un CEDA, hostia Hay un CEDA Por favor, ya Pero tú vas delante Pero joder Tengo que frenar Joder, Dios Ahí hay un CEDA Punto Ya lo sé Pero ese CEDA nadie le hace Porque tú vas delante Él va detrás El que se tiene que esperar Pero imagínate que tiro a la izquierda Vale, pues vamos a ir por Santana Sabes dónde es, ¿no? Pesadilla Es que tú dime cuál es de ellas Y ya está Te he dicho la de que está detrás de la Plaza Mayor Hostia, detrás de la Plaza Mayor, macho Mira, lo tengo aquí Tú ahora vas a Santana No podían ir a la de la palomera Alguna que quede un poco más... Pues no, porque todos vienen aquí ¿Por qué van a ir a la palomera, Víctor? Todos viven en el centro Viven todas alrededor del... Alrededor del... Decir mal chaval Quería comer 5 pizzas En la competencia le va a salir caro Me cago en Dios Quería ir al Dominos Porque de veces en el Dominos Tienes que pagar X Y luego piegas un cagalerón de la hostia Ahora para la izquierda Sí, pero quédate en este carril Porque vas a tener luego que... No, pero... Quédate en este Joder Aquí hay una churrería Si venís a León Se llama churrería Santana Bueno, vamos a cortar aquí Porque no va a ningún lado esto Y luego quizás os grabemos algo En la cena Para que veáis el espectáculo ¿Me despido? Luego en la cena Chao Besines Besiwis El segundo En el que se mete Y es como Zampa Si coméis Si coméis Todo igual Vaya pelo me has dejado Pues el que tienes con el gorro Bueno, ya habéis visto Edición especial Del Olmo Va a salir en su canal de YouTube Os dejo abajo en la descripción El correo Para que contactéis Si queréis una camiseta Como esa Pero No puedo enviarla De cumpleaños Porque si no Me quedo pobre Y necesito que Me paguéis La hormona de crecimiento En este volumen Podríamos hacer un sorteo Esta es la que se queda el dinero La cabrona Hacemos Hacemos un sorteo Nos vemos En próximos vídeos De mi canal Besis